No vamos a estar en esa dinámica, por esa razón tenemos que unirnos y en cuestión de unidad y en cuestión de fortaleza hoy venimos creando estos vínculos con compañeros, colonos de la zona oriente y hoy se suman otros compañeros para que podamos cada vez más construir este tejido que se requiere para lograr el objetivo en el 2012 así es que el proyecto alternativo de nación del compañero López Obrador es lo que nosotros tenemos que apoyar sin más que decir le paso el micrófono al compañero Noroña y le demos un gran aplauso